Bernardo Rodríguez Naya, subsecretario general de gobierno en el estado de Nayarit, rechazó que el caso de los policías que mantienen su plantón frente a Palacio de Gobierno esté empantanado por la falta de voluntad por parte del gobierno estatal. Acuérdense que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, se atraviesa el proceso electoral. Ellos rompieron el diálogo, no quisieron dialogar con nosotros, hubo otra situación, otras circunstancias y bueno, eso nos impidió que se siguiera adelante en esa situación. Ante esta postura, dijo el funcionario estatal, la situación de los policías en Tepic sigue de cierta forma empantanada, pero no por falta de voluntad del gobierno estatal. La situación está igual, ustedes saben que todavía estamos en la espera de esta situación, entonces la mesa del diálogo sigue abierta, pero en estos momentos ahorita consideramos que tenemos que esperar. Al insistirle sobre cuál es el motivo principal por el cual sigue sin destrabarse este problema entre uniformados y el gobierno, así respondió. Pues ya las respuestas ya están dadas, ustedes han sido testigos, los medios de comunicación han sido testigos que se han entregado, los armamentos, los uniformes, etcétera, que eran los planteamientos, precisamente las, ¿cómo se le podría llamar?, los seguros de vida, las cédulas de seguro ya entregadas a cada uno de ellos, por la cantidad de medio millón de pesos, que es lo que se puede, en ese sentido sabemos que una vida no tiene precio, pero esa es la forma grupal. Finalmente el funcionario estatal lamentó que este asunto no progrese, pues lamentablemente fue politizado. Desgraciadamente sí, ¿verdad?, se politizó y eso ya impide que se llegue a una buena, una buena solución. De hecho, los elementos han estado trabajando, ya están recibiendo todos los procesos y ahorita precisamente ya a partir de esta fecha, por indicaciones del Ejecutivo del Estado, inclusive se va a hacer un edicto para que ellos tengan la seguridad de su incremento. ¿Qué es lo que estarán esperando ellos? No tengo la menor idea, nunca se quisieron quitar de reincorporarse a sus labores, que era el planteamiento que les hacíamos para distender esta situación antes del proceso electoral. Desde luego el Ejecutivo ha dado vueltas de la buena voluntad, pero desgraciadamente no ha habido la respuesta del otro lado.